Hola chicos, y bueno, vamos a empezar con el pronóstico de los octavos de final de la Champions Hice en su día una especie de análisis, un pronóstico un poco rápido hace meses cuando el sorteo Pero creo que han cambiado las circunstancias, creo que han cambiado un poco las cosas Y creo que los equipos llegan en diferentes puntos de forma, etc. Por lo cual toca hacer otro pronóstico de los octavos Vamos a ver, vamos a ello Como decía, vamos a comenzar con el pronóstico de los octavos de final Donde va a haber auténticos partidazos, mañana empiezan los octavos Entre ellos un partidazo como el Paris Saint Germain-Real Madrid Y como digo, no es lo mismo estos enfrentamientos cuando se sorteó ahora Ahora hay equipos que antes estaban muy bien, ahora muy mal, otros antes estaban un poco mal Y ahora bien, por lo cual yo creo que puede cambiar bastante el pensamiento que teníamos hace unos meses ahora Así que vamos a comenzar, aquí vemos todo aquí arriba Y vamos a comenzar con el primero, que es el Salzburgo contra el Bayern de Múnich Yo creo que aquí no hay ninguna duda El Bayern de Múnich sigue siendo una máquina Es verdad que últimamente no está tan bien como siempre Algún pequeño tropiezo, es verdad Pero aún así yo creo que el Bayern en la Champions van a ir con todo Y la verdad, veo muy pocas opciones para el equipo rival Yo creo que el Bayern es el gran favorito Creo que es una eliminatoria que está bastante clara Y salvo sorpresón histórico, porque yo creo que sería una sorpresa bastante grande Creo que va a pasar el Bayern de Múnich Yo creo que sí Siguiente Vamos a ir así, primero esto y después esta Vamos con el Sporting Manchester City El Sporting es un equipo que juega bastante bien Que tiene a jugadores interesantes, es cierto Pero el City es el City El City un poco más lo mismo, sigue siendo una máquina de jugar Tienen las ideas muy claras Saben perfectamente lo que tienen que hacer Tienen experiencia ya estos futbolistas y mucho Yo creo que aquí es muy parecido al tema del Bayern de Múnich Tanto Bayern como City en estas eliminatorias Los veo muy favoritos Pero muy, muy, muy favoritos Y creo también que va a pasar el Manchester City Aquí como digo, les doy un 20-80% Salvo sorpresón mayúscula Va a pasar el City Repito, esto es fútbol Al final puede pasar cualquier cosa Esto es lo bonito de este deporte Es por lo que nos gusta Porque puede pasar cualquier cosa Cualquiera Pero creo que es muy raro que tanto Bayern como City Queden eliminados La verdad Luego vamos con el Benfica-Ajax Esto ya es un duelo un poco más interesante El Benfica, yo como culé lo conozco bastante bien Es un equipo que sabemos que compite bien Es un equipo incluso ha peleado bastante bien Contra equipos como el Bayern de Múnich Es decir, bueno, es un equipo con grandes futbolistas Que juegan muy bien Que son muy rápidos Que son potentes Que salen bien al contragolpe Pero el Ajax, la verdad que está en un momento espectacular Han hecho una fase de grupos prácticamente perfecta El Ajax es de los equipos más informados de la Champions Vamos a ver si continúan así o no Pero por lo menos Yo creo que son los favoritos No tan claro No tan claro Pero sí que debía un 60-40 para el Ajax Yo creo que sí El Ajax tiene un equipazo Son un equipo que se reinventa Que se van futbolistas tan buenos como Matisse Lig Como Frenke de Jong Como Van de Beek Y siguen jugando muy bien Y sacando auténticas figuras Yo creo que el Ajax Si es capaz de hacer su juego Y si juegan como ellos saben Creo que deberían de pasar este duelo Así que yo voy a decir que Va a ganar la eliminatoria el Ajax Pero no está tan Tan como el City o el Bayern El Ajax es favorito pero no tanto Luego Chelsea contra el Lille Bueno el Lille equipo que en los últimos años Creo que ha hecho un gran papel Creo que tiene un equipo bastante bueno Pero el Chelsea es el Chelsea Tienen muchísima experiencia Los actuales campeones Acaban de ganar además El mundialito de clubes Yo creo que el Chelsea Sin estar tan bien como hace un año Creo que poco a poco se están recuperando Creo que poco a poco se van encontrando Y en una competición como la Champions Yo creo que el Chelsea Tiene mucha experiencia Mucha confianza Creo que van a ir sin esa presión Porque al final acaban de ser campeones Nadie les va a exigir otra Champions Y creo que el Chelsea Es uno de los equipos A tener muy en cuenta en esta competición Yo creo que también aquí El Chelsea es favorito Diría un 70-30 Y eso que Lille es un equipo Que juega bien Que puede sorprender Y como el Chelsea no esté sólido Y no esté bien en defensa Pueden llevar una sorpresa Pero creo que aquí Evidentemente el favorito es el Chelsea Creo que no hay ninguna duda Así que yo diría que el Chelsea Luego pasamos al otro lado Donde vemos el Atlético Madrid-Manchester Y United Este es un duelo Me parece de los más parejos de todos Porque el Atlético está fatal Ya es el peor Atlético Que conozco desde Que está el Cholo Simeone No he visto a un Atlético tan mal Es cierto que han ganado El último duelo y tal Eso les puede dar cierta confianza Pero el Atlético no está bien Está en un momento La verdad que bastante malo Tanto en estado de forma Como en juego En sensaciones En los futbolistas Pero el Manchester Un poco más Lo mismo El Manchester Plagado de estrellas De figuras De auténticos cracks Pero hay ahora mismo Un vestuario muy dividido Enfrentamiento con Cristiano Con el entrenador Con muchos jugadores Que no están dando El nivel que tienen que dar Lógicamente Son dos equipos históricos Son dos equipos Que tienen auténticos equipazos Puede pasar de todo Pero creo que es un duelo Muy igualado Porque los dos llegan En un muy mal momento Los dos llegan En un muy mal momento Pues lógicamente Los dos tienen a futbolistas Que te pueden cambiar Un partido Sin duda Sin duda Este es que diría Que lo veo al 50-50 Lo digo de verdad Lo veo al 50-50 Al 50-50 Voy a decir Por la experiencia De estos jugadores Y del Cholo Simeone En esta clase de eliminatorios Aunque han quitado El valor doble de los goles Esto yo creo que Para la manera de jugar Del Cholo Le puede perjudicar Voy a decir 51% Para el Atlético Madrid Pero vamos No digo 50-50 Porque creo que hay que mojarse Un poquito Aunque sea un 1% Voy a decir Un poquito más por encima El Atlético Pero vamos Partido más que igualado Y yo diría Quizás el más igualado Luego vamos con el Villarreal Juventus La Juventus Bueno Desde que han hecho Un par de fichajes Blaubic Deniz Takaria Creo que han mejorado Creo que la Juventus Poco a poco está volviendo A ser un equipo Muy competidor Un equipo muy bueno Un equipo muy poderoso La Juventus Al final tienen A futbolistas diferenciales Y pueden ganar Este duelo Sin una duda Y hoy Villarreal Es un equipo Que no está tan bien Como otro año No está tan bien Como el año pasado Pero sigue siendo Un equipo Que juega bien Que tiene las ideas claras Que tenga un gran entrenador Y que por supuesto Creo que pueden hacerse Con este duelo Aún así Voy a decir Que 55-45 Para la Juventus Creo que la Juventus Por esta experiencia Que tienen Les voy a dar Un poco más De favoritos Pero un poquito más Solamente Y creo que está Más igualado De lo que parece Así por nombre No Villarreal Juventus Tal Yo creo que está Más igualado De lo que parece Y sin duda El Villarreal Creo que puede dar La sorpresa Entre comillas Entre comillas Porque no me parece Que fuese tan sorpresón Que el Villarreal Elimine a la Juventus Pero creo que pueden hacerlo Pero es verdad Que con estos últimos fichajes Y tal Yo creo que la Juventus Puf Ha dado un paso De gigantes Luego vamos con un duelo Bastante bonito Liverpool-Inter El Inter que sigue estando Este año bien En la Serie A Que están haciendo Un papel importante Que tengan jugadores Sin muy buena forma Y el Liverpool El Liverpool que ha vuelto El Liverpool que vuelve A ser un equipo Bastante temible Klopp ha vuelto A reenganchar A estos futbolistas Como Mané Salah Que están en un momento bueno Han fichado A Luis Díaz Cuidado Cuidado porque el Liverpool Creo que tiene mucho que decir Creo que el Liverpool En una competición Como la Champions Son peligrosísimos Y la verdad Creo que el Inter Ha tenido una fase de grupos Un poco así Yo diría que el Liverpool Aquí es favorito Incluso diría un 60-40 Para el Liverpool El Inter Lógicamente Tiene calidad Tiene reencursos Pero creo que aquí El Liverpool es favorito Porque veo un Liverpool Bastante reconocible Veo un Liverpool Que vuelve a competir Al máximo nivel Y yo creo que Con los jugadores que tiene El Liverpool es favorito Así que yo Creo que va a pasar el Liverpool Y por último Vamos con el PSG en Real Madrid Que creo que es el gran duelo De estos octavos Yo creo que el gran partido Es el PSG Contra el Real Madrid El PSG Que sigue buscando Su ansiada Champions Y lógicamente Toda vez se topa En el camino del Madrid Y sabemos lo último Que ha pasado Que Madrid Ha eliminado Al PSG ¿Qué decir de esto? Yo creo que aquí Os lo dije en su día En el sorteo Creo que el favorito Es el Madrid Creo que es un equipo Que sin estar en su mejor momento No está mal del todo Que es un equipo sólido En defensa Que tienen a Korto En un momento de forma espectacular Que tengan jugadores Como Kroos Como Modric Karim Benzema Que es duda Pero creo que jugará Este partido Creo que al final Vinicius en estos partidos También se suele crecer bastante Y el PSG Que es el equipo de las estrellas Messi Mbappé Mbappé Neymar Que estará recuperado Para este partido Tienen un equipazo Impersonante Pero es cierto Que el PSG No está jugando bien Que es un equipo La verdad Que deja muchísimas dudas Es un equipo Que defiende muy mal Es un equipo Que está perdiendo Incluso partidos en Francia De manera habitual Fuebolistas como Messi Que no están en su mejor momento Es cierto Pero claro El PSG Lo que tiene Que puede ser un equipo Que juegue muy mal Un equipo Que no juegue a nada Pero tienen tanta calidad Que al final Aunque no estén bien Te hace una jugada Messi Y te marca un golazo O te da un pase clave Para Mbappé Y te marca gol Es decir El Madrid tiene que estar muy atento Porque el PSG Por mal que esté jugando Porque el juego no es bueno El juego no es bonito El PSG No tiene buenas sensaciones Pero tienen tanta calidad Tienen tanto talento Tienen tanta magia Que lógicamente Te pueden ganar Una eliminatoria De este calibre Simplemente por la calidad Que tiene Pero yo creo que el Madrid Tiene mucha experiencia Tienen a futbolistas Que van a jugar este partido Con mucha calma Con mucha cabeza Ancelotti un poco más de lo mismo La Champions Se le da muy bien La verdad creo que va a pasar El Madrid Pero creo que está igualado Pero voy a decir El 55-45 para el Madrid Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que el Madrid Es favorito Creo que llegan Más hechos Son más equipo Y el PSG Es más individual Y esperar que Messi Que Mbappé O Neymar Hagan alguna de las suyas Que lo pueden hacer Y pueden tener el día Y pueden dejar fuera Al Madrid Pero yo pienso Que en este duelo El Madrid Llega mejor Y creo que es favorito Sinceramente Creo que el Madrid Es favorito Así que bueno Lo he dicho Hasta aquí Mi pequeño pronóstico Como veo yo Estas eliminatorias Creo que van a ser partidos Muy interesantes Y por supuesto Mañana comenzaremos Con los análisis Etcétera De estos encuentros Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión ¿Lo veis vosotros? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Ya sabéis Todo en los comentarios Subiendo a ver like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!